Hola, bienvenidos nuevamente a Sabor Sinaloa, cocinando con chiquis. Me da mucho gusto volverlos a ver después de no estar un tiempo con ustedes. Porque mi madre ya se fue y quise tomar un tiempo. Gracias a Dios que ella ya descansa en paz. Y voy a hacer esta receta en nombre de mi madre, porque la última vez mi mamá comía colache. Decía, hazme colache. Es un platillo muy sinaloense y les va a gustar fácil y rápido de preparar. Es muy rico. También se puede hacer como vegetariano, se pudiera llamar vegetariano, como ustedes quieran. Vamos a cocinar juntos, vénganse. Aquí tenemos nuestros ingredientes. Calabacita mexicana. No es la otra calabacita porque no sale igual. Tiene que ser la calabacita mexicana. Panela o asadera, sal, azúcar. Es todo lo que va a llevar nuestra receta. Yo le voy a poner a mi cazuela poquito aceite de oliva. Si ustedes quieren cocinarlo con el otro aceite, también lo pueden cocinar. Lo dejamos que se caliente poquito. ¿Y saben qué, plebes? Yo lo voy a hacer como mi abuelita la veía que lo hacía y mi mamá. Es nomás un experimento. Ya lo he hecho otras veces, pero quiero hacerlo como ellas exactamente lo hacían. Es un colache sinaloense. Yo no sé si en otros lados lo hacen, pero a mí me gusta así. Yo veía a mi mamá y a mi abuela hacerlo así. El colachito. A mi abuela le encantaba y le quedaba tan rico. No sé por qué. Pero miren, plebes, así se hace. Pero si ustedes lo quieren partir en la tablita, pueden partirme en la tablita. El caso es que la calabacita se va haciendo agüita. No es difícil dejarlo así. Este plebe me regaló un cuchillo. Y me dice, mami, el cuchillo no se vaya a cortar. No, pues me da miedo usar el cuchillo. Pero así para hacerme colache y agarré este cuchillo que no tiene tanto filo. ¿Cómo la ven, plebes? Gracias por todo su apoyo, su soporte, por todos sus comentarios. Gracias. Aquí vamos a estar. Vamos a empezar otra vez de nuevo. Con otra expectativa. Con ganas de seguir adelante porque la vida sigue. Y gracias a Dios por todo. Miren, se fijan. Ahorita van a ver qué colache queda. Pues por supuesto que para los inalueces no les llama ninguna atención. Pero para otro lado, a lo mejor nunca habían oído este nombre, colache. Pues, ¿qué es colache? Siempre digo, voy a hacer colache. ¿Y qué es colache? Pues, este es colache. Así le dicen, no sé por qué razón. Pero, queda bueno. Si ustedes lo hacen y luego quieren descansar de la carne, pues descansen. Mi mamá, como les digo, ya no quería comer carne. Entonces, les decía, hazme colache. Pero eso sí, con su panela no se le olvidaba. Seguimos, ¿eh? No andenle, plebe. Para que no digan que le tengo miedo al cuchillo. Ahorita van a ver cómo se va a ir haciendo agüita el colache. Miren, plebe. Ya va quedando. Se fijan. La calabacita está bien buena. La compré en una tienda. Está bien buena. Miren, ya. Si la quieren tapar, la pueden tapar. Yo no la voy a tapar. Pero si ustedes quieren que secose un poquito más a vapor, lo pueden hacer. El colache, como les dije, suelta agüita. Ahora, le voy a echar la sal. Siempre la sal al gusto. Echan su salecita. Es todo lo que lleva. Exactamente así es. Ya que va a estar, al final, ya para bajarlo, yo le voy a echar la azúcar. Ahí lo voy a dejar un ratito que secosa. Miren, plebe. La calabacita, ¿se acuerdan que estaba al principio bien verde? Miren, ya está agarrando un color cafecito. Ahora le voy a echar la azúcar. La azúcar es al gusto. Es el toque. Háganlo así. Como les estoy diciendo con azucarita. No mucha. Ustedes lo prueban. Ya soltó toda el agüita. A mí no me gusta taparlo por lo mismo para que esté más rápido. Que suelte toda el agua y que esté. Pero fíjense, estaba verde. Miren, y ahora ya va agarrando un color cafecito. Es que ya está. Si a ustedes les gusta un poquito tronadorcito, pues lo apagan luego. Pero a mí me gusta que quede así cocidito. Ahora lo voy a probar. Que tan bien quedó de azúcar. A mí me encanta. A mi madre también le gustaba, por supuesto. Mmm. Para mí, le voy a echar otro poquito de azúcar. Otro poquitito. Como unos deditos. Así. Bien rico. Listo. Ahora, a comer colache. A servir. El colache ustedes lo pueden acompañar con frijolitos o con otra comida. Como un vegetal. A mí me gusta así. Así. Ya después si quiero comer otra cosa, me la como. Aquí tienen su colache. Sabor Sinaloa. Cocinando con Chiquis. Nos vemos en la próxima. No se les olvide suscribirse. Y darle like a nuestro canal. Ahora, a disfrutar el colache. Su memoria madre. Colache. mmm